Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Now you know I like it, I wanna take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente